Paco Cruz, tú sabes de estas familias y por eso te pongo sobre la mesa lo que están publicando los amigos de la revista Contralínea. El maestro Miguel Vadillo, director de la revista Publica, investigan por lavado, enriquecimiento y evasión a 19 familiares y socios de las familias Peña Nieto y Peña del Mazo. Avanzan las investigaciones en la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto y 18 personas más, la mayoría familiares cercanos como exparejas, padres, hermanos, tíos y sobrinos, pero también contra sus socios por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. En las indagatorias se pone atención a las operaciones de las empresas Plasti Estéril S.A. de C.B., Desarrolladora Homex S.A.B. de C.B., Impulsora Agrícola La Laguna S.P.R. de R.L. y Spectras S.A. de C.B., y se apunta el presunto traslado de dinero público vía contrataciones multimillonarias a las personas morales, así como transferencias presuntamente ilícitas de esas compañías a las personas físicas, incluido el PRIista que gobernó el país entre 2013 y 2018. Mira, no es por pararme el cuello, pero me puedo sentir contento que también desde esta trinchera sin censura hemos coadyuvado a que este tema no se olvide. Estuvimos chingue y dale la conferencia matutina que el presidente por fin llevó a Pablo Gómez, no sé si se acuerden, y de ahí es donde empieza todo esto a deshojarse como la margarita. Bueno, pues aquí lo que apunta el querido Miguel Vadillo es que avanzan las investigaciones y ni con las llamadas de felicitación de Peña Nieto a Claudia Sheinbaum, ni el hecho de que se haya escondido por allá en España y que esté guardando un bajo perfil, le ha generado ni impunidad ni olvido, querido Paco. Ah, Vicente, mira, te lo voy a decir porque lo dije en 2008, 2009, 2012. Peña ha sido objetivo personal central de tres de mis libros. En 2008, 2009, negocios de familia, dije textual, Peña va a ser presidente de la república. Este va a ser un hombre muy corrupto con todo el grupo que lleva todo prácticamente, todo su gabinete al que tú busques, todo su gabinete. Dije Peña en 2010, en otro libro, Tierra Anarca, dije Peña va a llegar a la presidencia y va a controlar el narcotráfico que le va a heredar a Felipe Calderón Hinojosa. En 2012 publiqué este otro libro sobre Enrique Peña Nieto. Sí, este los Golden Boys y dije lo mismo, deben investigar a cada uno de los personajes que van acompañando Enrique Peña Nieto. Son especialistas en desviar dinero, son especialistas en lavar dinero, son especialistas en crear fantasmas. Lo aprendió muy bien Enrique Peña Nieto de su tío, porque su tío carnal, Arturo Montiel Rojas, creaban en el Estado de México empresas fantasmas, desviaban recursos y lo habían aprendido históricamente. Entonces dije eso, bueno, mira, con el tiempo se conformó o se confirmó. Peña Nieto creó o vivió uno de los exenios más corruptos, no digo el más porque el de López Portillo fue igual, el de Felipe Calderón está por las mismas, platicábamos el fin de semana, Felipe Calderón ha sido el presidente de la República que más ingresos ha recibido por la venta de petróleo, documentado con valga el pleonasmo y la cacofonía con documentos de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México. Cuatrocientos mil millones de dólares y además de la deuda, este que dejó en cinco billones, el gobierno de Peña, Calderón, López Portillo y Peña hizo lo que aprendió con todos los otros gobiernos pasando por Fox, por López Portillo, por Echeverría. Así que yo dije deben investigar a todos, se debe prestar especial atención a Pemex. Pemex fue su llave de salida, entonces hoy Peña no debe salir nunca del ojo nuestro, no solo por la corrupción, la creación de empresas. Mira, por ejemplo, Arturo Montiel había creado cuando fue gobernador del Estado de México con apoyo de Peña, ¿sí? Una red con una familia para comprar 113 propiedades, incluido un pequeño apartamentito, este en en Francia, propiedades en España, propiedades en las mejores a playas de Jalisco, de Guerrero. Si eres una familia y digo una familia porque viene Peña históricamente acostumbrada a robar, acostumbrada a lavar dinero, acostumbrada a manejar el crimen organizado, así que este es solo consecuencia de todo el todo lo que hizo Televisa por ayudarle a llegar a la presidencia y a Televisa, deben investigarla también, ¿eh? Porque Televisa recibió a partir de dos mil más o menos cinco, cuando Peña llegó a la gubernatura del Estado de México, todo el dinero del mundo. Sí, es una gran organización mafiosa a la que se sumó Televisa en dos mil cinco, que venía trabajando, operando en el Estado de México en todos los frentes. Así que la investigación del maestro Vadillo, pues debe, te digo, debe incluir todo, pero las autoridades, y no lo dije ahora, tengo dos mil nueve, diez, doce. Enrique Peña Nieto es una gran empresa corruptora. Presenté en su momento documentos de todo, ¿sí? Entonces, la historia familiar a partir de marzo de mil novecientos cuarenta y dos. Dije, entonces, mira, recuerdo, el único medio decente es su papá, porque conocí al ingeniero, lo entrevisté un par de veces, dije, es el único, su papá no quiere que sea presidente de la república, no quiere que Arturo Montiel Rojas sea el tutor político de Enrique Peña Nieto, pero Enrique Peña Nieto había tomado sus decisiones, así que deben investigar a la hermana, al hermano, a su mamá. Se valían de todo, es decir, mover tanto dinero, necesariamente necesitas una gran empresa, mira qué bueno, lo dije en dos mil nueve, hoy, dos mil nueve, diez y doce. Hoy, pues sigue la investigación, Peña nunca debe salir del ojo público, Peña con toda la clase de personajes que gobernó, incluido Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Caram, todos al que le pongas, el exdirector general de Pemex, sí, a que pongas allí, Vicente, a todos, ¿por qué? Porque fue un gran sexenio de corrupción, el general secretario acusado de narcotráfico, sí, al que tú pongas, al que le pongas ahí, incluido el Poder Judicial Federal, ¿a través de quién? De Norma Lucía Piña Hernández. Así que, así que mira, este, pues nunca debe salir de nosotros, Peña reencarnó lo todo lo peor del PRI y todo lo peor del pan, Vicente. Mi querido, mi querido Paco.